¿En qué comuna vive usted? ¿Está satisfecho con lo que le entrega, con lo que lo apoya la alcaldía? Todo Chile tiene distintas alcaldías y aquí en la región metropolitana, hasta el inicio de este reportaje, la Contraloría General de la República revisó 39 municipios. Entre todos ellos, el que tiene más reparos por un monto mayor de dinero es el municipio de Maipú que lidera la alcaldesa Cati Barriga, que usted conoce. Solo para que se haga una idea, la mujer que está detrás mío es una mujer que se dedica, y así lo dice su contrato, a eventos en la alcaldía y en el desarrollo comunitario. Es decir, lo que ella principalmente hace es organizar, bailar en eventos. Sin embargo, la cantidad de horas extra que hemos encontrado, en su caso, la verdad que parece ser impresentable, pero no es solo ella. Sigamos acá. Él es el director de aseo y ornato de la comuna. Conversamos con él, le dijimos si es posible físicamente realizar la cantidad de horas extras que él realiza. Él mismo se sorprendió con los datos, lo vamos a ver, pero no es solo él. Conversamos con el director de Dideco de la Municipalidad de Maipú. Lo que él nos dice representa, de alguna manera, y quiero ser responsable, el abuso que se puede cometer cuando hablamos de recursos públicos. Porque él no dijo, él no dijo que él no tuviera un exceso de horas extras, sino lo que él hizo fue decirnos que fuéramos a mirar a sus pares. Porque ellos también tenían muchísimas horas extras y puso en duda que fueran legítimas. Y eso hicimos y se lo vamos a mostrar en el reportaje. La Municipalidad de Maipú, como todas las otras municipalidades, necesita los recursos para que su barrio esté en las mejores condiciones posibles. Necesita una gestión responsable. Yo los invito a ver lo que pudimos descubrir gracias al trabajo del equipo periodístico de mucho gusto en el siguiente reportaje. La Contraloría General de la República tiene que fiscalizar el ingreso y la correcta utilización de los fondos de las municipalidades, entre otros motivos, porque es dinero de todos los vecinos. Y eso hizo. Solo en la región metropolitana auditó 39 municipios, desde el 2017 hasta el 2020. Revisamos las cifras de todas esas fiscalizaciones y detectamos que por lejos la Municipalidad de Maipú es la que tuvo reparos por el monto mayor. ¿Qué significa esto? Que hoy la Contraloría pretende que la Municipalidad de Maipú restituya sobre 588 millones de pesos. Según la autoridad, se trataría de gastos no acreditados o usados en elementos que la ley no autoriza, como le mostramos a continuación. De popular figura de televisión, Cati Barriga saltó a consejera regional por las comunas de Maipú, Cerrillos y Estación Central. La verdad que hoy día, más que mi triunfo como alcaldesa, triunfó la gente. Y ahora, a celebrar a Cicillo. Y el 2016, con el 36.3% de la votación, se transformó en la dueña del sillón alcaldicio de Maipú desde entonces, ha sorprendido con su estilo mediático. Más de 15.000 publicaciones en Instagram, al menos 149 en Facebook y 74 en TikTok. Son algunos de los que pudimos repasar. Pero a juicio de la Contraloría General de la República, su problema no estaría en los dotes mediáticos, sino en la ejecución y el control del presupuesto municipal. Los más de 588 millones de pesos en gastos que no presentan los respaldos respectivos según la Contraloría General de la República se habrían invertido en regalos publicitarios como caramayolas y mochilas. Se suma una capacitación para personal municipal que cumplía entre 5 y 50 años de servicios que habría sido realizada en el Gran Hotel Enjoy de Pucón, pero cuyo listado de participantes no fue acreditado ante la autoridad fiscalizadora y pagos para un cóctel para 1.500 personas, entre otros. Pero hay más. En la Auditoría de la Contraloría General de la República se suman otras irregularidades financieras que riñen con la normativa contable y reglamentaria que son millonarias y que pronto les mostramos. Pero antes, Lucía Ulloa trabajó en la Municipalidad de Maipú por lo que asegura conocer a la perfección el teje-maneje de la Casa Comunal. Ella accedió a conversar con nosotros pese a quien nos asegura que siente miedo. Yo recibía amenazas que hoy día me tienen un poco intimidada. ¿Qué tipo de amenaza recibiste? Se me señalaba que me iban a hacer daño, que me cuidara en la calle. Este mensaje, según nos relata, es una muestra de los amedrentamientos que habría recibido. ¿Quiénes te amenazaron? Las personas que acompañan hoy día a la autoridad son personas que también ejerciendo el rol de administradora municipal me amenazaban. ¿Y tú esta información se la diste a la actual alcaldesa de Maipú? Sí, en su minuto cuando yo la recibí puse en conocimiento a través de su WhatsApp los pantallazos de las amenazas que yo estaba recibiendo. ¿Y por qué te pueden amenazar a ti? ¿Qué información tienes tú? El conocimiento que tengo fue de levantar y de transparentar situaciones anómalas en la gestión y poco regidas por la prioridad y la transparencia respecto de la gestión de sus recursos y en el estado en el que éste se encuentra. ¿Cuál era tu cargo? Administradora municipal. ¿Aquí hay negligencia? Totalmente. ¿Hay irregularidades? Efectivamente. ¿Estás segura de eso? Sí. ¿Nos puedes contar de qué se trata? El primero de los aspectos que la administradora municipal de Maipú destaca son las horas extras que ella califica de excesivas y que se las pagarían a algunos de los trabajadores. Hay casos emblemáticos que tienen relación con los cargos directivos de confianza de la autoridad. Tenemos al director de DAOGA que es la dirección de Aseo y Ornato donde mensualmente también supera la cifra de dos millones de pesos por horas extras. Revisamos por transparencia activa los datos de esta denuncia y así constatamos con documentación oficial que efectivamente el director de Aseo y Ornato de la municipalidad solo durante el año 2020 habría registrado 1.404 horas extras que le significaron un monto de casi 18 millones adicionales ese año. Esa cifra equivale en Chile a 54 sueldos mínimos. Estamos en Maipú vamos a dos oficinas de esta municipalidad porque ambos directores cuentan con demasiadas horas extraordinarias. Comenzaremos por la dirección de Aseo y Ornato. Mientras lo esperamos recordamos que nuestro estudio revela por ejemplo que en julio del año pasado habría trabajado de lunes a sábado más de 14 horas diarias es decir todo el mes habría tenido una doble jornada. Buenas Paulina Allende de Mega ¿podría conversar con usted un ratito? A ver estamos haciendo un reportaje que tiene que ver con algunas denuncias con respecto a este municipio. Hemos encontrado que prácticamente en casi todas usted supera las 100 horas nocturnas cada mes. Miren si quiere revisar junto a mí podemos ver que por ejemplo diciembre del año 2020 tienes 99 horas extras nocturnas en septiembre tienes 70 en agosto 69 en julio 147 ya sí. 147 imposible tendría que vivir aquí. Eso le digo yo yo sé que trabaja mucho pero aquí parece vivir. Ojo que yo puedo hacer muchas horas pero no me las va a lavar. pagar todas eso tienen que tenerlo absolutamente claro. Si ahí sale 79 me pagan 40 con suerte. Pero miren estas son sus horas extras y este es su sueldo. Aquí está clarito las horas extras y cómo se han ido sumando. Usted sabe que la norma establece que esto no debe ocurrir que están si están derivadamente justificadas no hay ¿por qué no? Las horas extras son horas extraordinarias. El servicio público es así. El servicio público tiene que ponerse más ordenado. pero nuestra entrevistada recién comienza con el listado de irregularidades que dice haber detectado. Dirección de Desarrollo Comunitario En el mes de diciembre del 2020 registra una remuneración bruta mensualizada de 7 millones 290 mil 430 pesos. ¿Qué significa eso en horas extras? Un millón 212 por concepto de horas extras mes de diciembre. ¿Pero eso es eventual? ¿Puede haber habido más trabajo? ¿Él es un directivo? Es un directivo que permanentemente está pidiendo asignación de horas. También confirmamos con datos públicos la situación del director de Desarrollo Comunitario. Teniendo a la vista los documentos oficiales esta es en síntesis una muestra de su situación. En total el año 2020 Francisco Parra trabajó 860 horas extras según la documentación que a él le valieron un total de 12 millones 659 mil pesos. Pero lo que más nos sorprende son sus palabras. Esta es la conversación que sostuvimos con el director. En el caso suyo tengo que habitualmente y como con un patrón de remuneraciones altas sumas de horas extras. Algo falso. Mire, desde mayo del año 2020 hasta febrero del año 2021 en este mes usted recibió 1 millón 468 mil pesos en horas extras. Este otro mes 1 millón 300 mil 860 mil pesos mes a mes que no debe constituir un sueldo. El director que más trabaja en esta municipalidad. Usted es el director que más trabaja en la municipalidad. El trabajólico de la municipalidad. Es un defecto. Usted lo reconoce en el fondo. Reconoce, sí. Que su sueldo se constituye por un sueldo base, por decirlo así, más un promedio de horas extras habitual. Lo reconoce. Debería percatarse que soy el director que gana menos horas. O sea, usted me dice no solo que en el caso suyo la hora extra constituye de alguna manera su sueldo sino que hay otros que ganan mucho más. En horas extras. Todos los funcionarios hacen eso. Funcionarios que trabajan en otra dirección, que tienen grado directivo que yo no sé dónde hacen la hora extra pero la hacen. ¿En la misma municipalidad? Sí. ¿Cosa que vean en transparencia? Hay personas que gustan porque marcan y no trabajan o vienen en pijama a marcar. A la municipalidad. No le puedo creer. Es cosa que ustedes se ven en un día fin de semana. Vierno, sábado y nueve de la tarde se han dado cuenta que vienen personas en pijama a marcar. Hay directores que podrían estarle una mirada pues es cosa que todos dicen grado directivo. Filtro. Y estén una mirada como usted la cantidad de horas extras. Le hicimos caso al funcionario y revisamos a otros nueve directores de la municipalidad de Maipú además de otros funcionarios que ya les mostraremos. Respecto de los primeros podemos contarle que según la información oficial el director de inspección habría recibido el año 2020 en horas extras 17 millones 731 mil 888 pesos. El director de obras municipales por su parte sobre los 12 millones 600 mil pesos y el director de tránsito y transporte más de 12 millones de pesos. Pero por si quedara alguna duda respecto de si esta conducta corresponde la zanjamos con un especialista. El alcalde tiene que tener en cuenta que la realización de horas extraordinarias ya incurre significa un desembolso para la municipalidad. O sea el alcalde debe preocuparse que no haya un exceso de horas extraordinarias porque esa plata que se gasta en horas extraordinarias no se gasta en otras cosas. Exactamente exactamente eso es lo que se llama la legalidad del gasto. Y siguiendo esa línea sobre la responsabilidad que deben tener los alcaldes sobre el control presupuestario otros elementos llaman nuestra atención. El informe recientemente publicado por la Contraloría General de la República podría dar cuenta de un patrón de conducta. Ya el año 2019 otra auditoría verificó desembolsos para la adquisición de collares cajas de terciopelo y paraguas corporativos sin acreditación de ingreso registro ni distribución de la totalidad de ellos. Y entre otros elementos consideró 17 contrataciones por la vía del trato directo sin respetar procedimientos normados. Este es este automóvil. Constató además que la entidad de edilicia utilizó recursos públicos en el servicio de pintura interior y exterior de un vehículo municipal adquirido hacía sólo dos meses. Cuando los gastos de las municipalidades son considerados ilegales. Puede ser un gasto que excede el monto presupuestario. Si hablamos de regalos publicitarios por ejemplo no vinculados a las actividades relacionadas con los fines propios de la municipalidad. Exactamente y claro si no puede acreditarlos tenemos problemas. Todos los meses ella tiene esa asignación de horas extraordinarias y esta persona lo que hace es bailar. Pero no un mes todos los meses. La ex administradora de la municipalidad de Maipú ahonda en nuevos casos busca ejemplificar un problema que califica como un serio desorden en el manejo de los dineros de los vecinos. Maipú estuvo más de tres meses en cuarentena y ella cobró horas extraordinarias. Ahora yo te diría que tal vez ella lo hizo a través de las redes sociales. En cuarentena no. ¿Por qué no? Porque cuando pasamos a la fase 2 o de la fase de preparación ahí recién se empezaron a diseñar estas actividades online. La documentación obtenida por transparencia en este caso es clara. Se trata de la actual candidata concejal Vania Vicencio cuya definición de cargo en la municipalidad es apoyo en eventos a la alcaldía y la dirección de desarrollo comunitario. El año 2020 ella tuvo una remuneración bruta promedio de 1.788.913 La cuarentena que tuvo Maipú entre el 15 de mayo y el 26 de agosto del 2020 no afectó mayormente sus horas extras. Registró anualmente 1.157 horas extras que le valieron un monto de más de 6 millones de pesos al año y estuvo dentro de las 30 personas a contrata que registraron mayor pago por ese concepto. intentamos hablar con Bania oír su versión pero ni por teléfono o en persona estuvo dispuesta a aclarar estas y otras dudas. ¿Aló? Bania dígame dígame ¿sí? ¿y por qué no dices tú eso a ella mejor? Ah, no quiere dar entrevista ¿tú me dices entonces que en 20 mil millones de pesos ha aumentado desde el año 2017 ahora lo que se gasta en remuneraciones del personal de la municipalidad? Así es. Es un diagnóstico fatal dado de que hay un nivel de endeudamiento importante que tiene el municipio y que no se ha transparentado. ¿Cuánto dinero crees tú que hoy día podría significar? Es una cifra de 60 mil millones de pesos asociadas a endeudamiento con proveedores e incremento en remuneraciones. En la auditoría de la Contraloría General de la República se suman otras irregularidades financieras. Las cifras son abrumadoras. Diferencias de más de 11 mil millones de pesos entre el saldo de deudores registrados e informados. No cobro de ingresos por casi 26 mil millones de pesos. 38 compras bajo la modalidad de tratos directos y convenios marco por más de mil millones no formalizadas. A las enormes deudas señaladas por la Contraloría General de la República las diversas deudas con proveedores que arrastraría la municipalidad estaría según denuncia la voz de maipú.cl afectando la calidad de vida de los vecinos. Policidio firme vuelta ¡Valle de nuestra plata! Fraturas de matrices que generan problemas a los vecinos problemas de movilidad se dañan los pavimentos las veredas El agua corre y corre por todas las calles allá tenemos otra fuga que viene de allá del pasaje esta tiene que ser de acá de la calle porque mira también se ve el se ve el hongo ahí debe estar de hace mucho rato No se ha invertido en el plan de desarrollo goteras de agua alcantarillados que se derraman dentro de las casas por lo tanto hay casas que se han inundado con materia fecal ¿Y ahí donde ustedes están hablando de que de alguna manera la gestión no es la correcta o donde se invierte la plata no es en las cosas esenciales para la comunidad? Exactamente No son las capacidades expresivas de Katy Barriga ni el efectivo plan de entretenimiento para los vecinos ni siquiera las conductas públicamente cuestionadas en tiempos de cuarentena que ha mostrado la alcaldesa por lo que la fiscalía abre una investigación de oficio por posible delito contra la salud pública lo que destaca donde la auditoría de la Contraloría General de la República si pone las alarmas es en el deficiente cumplimiento de la normativa que regula el control presupuestario de la municipalidad tal como lo recomienda textualmente este documento de la misma Secretaría de Planificación Comunal de Maipú comillas la alcaldía debería limitar gastos en horas extras disminuir considerablemente el gasto en catering y eventos y disminuir el gasto en publicidad en síntesis gastar en lo verdaderamente relevante para la comunidad de la comunidad